Estamos en directo en el aire, por fin, sí, introducción al análisis técnico, vale, me voy a hacer más pequeño, tengo un cabezón, bienvenidos, bienvenidos y bien hallados, vamos a empezar, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, vale, colaboro con TIC1000, que es quien patrocina estas sesiones, y hoy vamos a hablar del análisis técnico, el tan y quemado concepto de análisis técnico, análisis técnico por aquí, que si funciona, que si no funciona, que si no sé qué, que si no sé cuántos, hoy lo vamos a desmitificar, vamos a ir juntos y os voy a explicar juntos qué es esto del análisis técnico, al menos mi punto de vista, vale, vale, antes de nada, os animo, voy a dejar esto limpito para que salgamos todos guapos, os animo a que, por favor, compartáis esta publicación en vuestro muro, porque es una tontería y la gente te lleva cinco segundos y así la gente, pues puede aprender sobre este maravilloso mundo del trading y del análisis técnico, vale, y a la gente que tenga algo más de experiencia, que no piense que este seminario va a ser una tontería o ligero o que no pueda extraer todavía algo más, porque siempre repasando los conceptos básicos, pues siempre llegamos a nuevas conclusiones, de acuerdo, voy a poner esto en mi muro, ya, vale, ya está, pues está listo, ya está compartido esto y ahora os voy a comentar varias cosas, porque esto va a estar, va a estar interesante, lo creáis o no, es uno de mis seminarios favoritos, os lo prometo, es uno de mis favoritos, introducción al análisis técnico, hola a todos, Felipe, Freddy, Vicenta, Carlos, Kevin, Jesús, Pepe, José Manuel, Orlando, nos manda saludos desde México, José Manuel, ya lo he dicho, Vicenta, buenas tardes, alegría volver a verte de nuevo, me gustaría veros también a vosotros, no comparto porque soy envidioso, dice Orlando, no quiere, quiere tenerlo solo para él, que nadie se entere, secreto, Jerónimo, ¿qué tal?, Kiko, también, ¿qué tal?, pues lo que digo, digo, a ver si algún día, Vicenta, nos conocemos en persona, cuando haya la posibilidad, estaría encantado con cualquier persona de la sala, ¿vale?, voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque es lo que nos diferencia de la seriedad de la gente que trata estos temas, es que hay que entender que operar, Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online o físico, si es que alguien hace trading en parque, que lo dudo, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellas personas que comprendan y estén dispuestos a asumir esos riesgos económicos, jurídicos o cualquier otro de riesgo que pueda haber involucrado, ¿vale?, la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale?, muy bien, qué rico, análisis técnico, introducción, me encanta este tema, es que me encanta este tema, bueno, antes de nada, hola Kiko, ¿qué tal?, Marx también, buenas tardes, Chema, antes de nada, vamos a ver qué cosas podéis, alguien, ¿qué tal el día?, ¿cómo va el día?, el día, yo estoy hoy, no sé por qué, es jueves, puede ser por eso, estoy bastante feliz, pero no tengo una razón en especial, pero la verdad es que el día en cuanto al trading ha sido bastante bueno, no sé vosotros, ¿alguien tiene algo que decirme en cuanto al día del trading?, ¿algo que notar?, ¿algo que destacar?, ¿que yo haya avisado esta mañana en Café y Mercados?, ¿algo?, ¿alguien lo podría decir?, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando?, ¿o no?, ¿o no hay nada destacable?, antes de empezar, porque como es análisis técnico, al fin y al cabo lo vamos a incluir, ¿para qué vale el análisis técnico?, ¿no?, ¿qué es eso del análisis técnico?, bueno, pues hoy que cabe, lo que cabe destacar, no veo ningún comentario, ha sido la rotura del 1.30 del dólar americano contra el dólar canadiense, sí señor, triste nublado, gané una y perdí con dólar yen, sí señor, mi vivo diario de todos los días, dice Alex, tengo pendiente de hablar contigo también, Alex, ya hablaremos, ¿vale?, es que sois muchos, no me da tiempo, muy bien, Chema lo tiene, dólar cat, claro que sí, dólar cat, ¿qué pasa?, que cuando sepáis de análisis técnico, seréis capaces de entender estas psicologías, de entender estos efectos, esta mentalidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, y podréis hacer estas operaciones que yo hago, comprar en 1.29.66 y vender en 1.30.23 y sacar, pues bueno, 56 puntos, está perfecto, claro Vicenta, eso es, ¿que no he cerrado en el máximo?, no me importa, me da igual, como decía Santiago el otro día y alguna vez que lo he comentado, ¿no?, lo importante es no, como en las fiestas, no llegar el primero y no irte el último, ¿vale?, ni llegar el primero ni irte el último, pues si aquí igual, no quieres entrar el primero tampoco, tampoco quieres salir el último, se puede dejar correr, etc., pero bueno, yo he cogido la operación, aquí podéis ver la línea, la he cogido, ahora mismo no tengo nada abierto, se ha caído 160, que bueno, no le he metido mucho riesgo, estoy tranquilo, aparte de otras cosas que puede haber, pero el caso es que, aparte del dinero, quiero que entendáis que la clave está en ver algo, actuar, asumir el riesgo y esperar a que el mercado reaccione, lo dije esta mañana, no es por echarme flores, ni por echarme nada, al revés, es para motivaros a vosotros y que digáis, joder, si lo hace Carlos, lo puedo hacer yo, no es tan difícil, esto es en gráfico diario, ha roto el 1.30 y hay fortaleza del dólar canadiense, ¿vale?, entonces, como no vamos a hacer análisis, Felipe, lo siento, pides el Kiwi dólar, compra, puede ser, o sea, ahora el dólar está fuerte hoy, pero no te puedo decir nada, ¿vale?, ni sí, ni no, si estás en soporte, pues mira, ahí está el 3.8.2, parece que está funcionando, pero el momentum es a la baja, el dólar está fuerte, entonces, en esta zona, atención, no me quiero extender, vamos al análisis técnico, la única motivación era para haceros motivar y decir, hombre, pues esto del análisis técnico puede estar interesante, si me permite generar ganancias, oportunidades, no siempre van a funcionar, ahora hablaremos de esto, entonces os interesa que prestéis atención de la buena, olvidaros del mercado un rato y pasar vuestra concentración a la pizarra, porque de aquí se origina todo, existen dos métodos principales útiles, debería estar de vuelta al sonido, ¿vale?, lo sé, lo sé, Orlando, perdonadme, perdonadme, perdonadme que lo he tocado un poquito y en cuanto se le toca un pelín está muy sensible, ¿vale?, lo que decía, existen dos métodos, ¿vale?, el análisis fundamental, el análisis fundamental implica analizar los estados financieros de un país o compañía para determinar el valor razonable de dicha empresa, dicha compañía, dicho valor, etc. El análisis técnico supone que el precio de un activo ya refleja toda la información disponible públicamente, ¿vale?, y en su lugar se centra en el análisis estadístico de los movimientos de precios, ¿vale?, hasta aquí todo claro. Pepe ya se oye, entiendo, Jerónimo, si te va lento es por tu conexión, ¿vale?, el sonido está de vuelta ya, en principio, ¿vale? Entonces, Jerónimo, tienes dos opciones, vértelo luego o ponerte mejor conexión, siempre te lo digo, compañero, no puedo hacer yo nada desde aquí, lo siento. Freddy pregunta si las noticias del dólar han sido negativas, ¿por qué ha subido el dólar?, ¿porque ha habido más demanda?, punto, ya está, porque los participantes han percibido que el precio del dólar es barato y que el valor está más arriba, entonces lo han adquirido independientemente de las noticias, por cualquiera, aquí lo vamos a explicar, porque el precio descuenta todo, ya refleja toda la información, ¿vale?, cualquier pregunta que tengáis me vais haciendo, voy a ir avanzando. Y en su lugar se centra en el análisis estadístico de los movimientos de precios, ¿vale?, centraros en este que es el que vamos a hablar hoy, pero hay dos métodos, vamos a analizar el análisis técnico hoy, ¿vale?, por lo tanto, es decir, el análisis técnico se centra en la realidad resultante de la percepción común y acciones de todos los participantes, esa realidad se llama precio, ¿vale?, el precio del valor, o sea, el precio del activo financiero que estemos operando, ¿vale?, del activo financiero que sea, ¿vale?, eso es el análisis técnico, descuenta eso, porque la realidad resultante, me digáis lo que me digáis, quiero decir, Freddy, todo el mundo, lo que sea, quien sea, ¿no?, ¿por qué sube?, pues no lo sé, pero lo que sí que podemos estar de acuerdo, es que el precio del euro dólar ahora es 1.23.42, y eso no podemos discutir, el interbancario, el que hay aquí ahora, 1.23.42.7, en esto no hay discusión, en esto estamos de acuerdo, porque es, va a misa, o sea, es algo que está, está, es real, es 1.23.42, en eso no hay discusión, Freddy, claro, vale, ¿entendéis?, vale, gracias, ya va, vale, entonces, si en eso no podemos discutir, en lo otro sí podemos discutir, pero en el precio no, y damos por hecho que el precio, eso es el análisis técnico, este precio es el efecto que lo ha generado, digamos, porque la causa, este es el efecto, es el resultado, ¿vale?, la causa son las acciones de todos los participantes que han tenido en cuenta toda, la suma de todas las acciones que han tenido en cuenta, todos los datos, diario, semanal, mensual, lo que sea, las noticias, la inflación, el paro estadounidense, todo, y han hecho una acción, comprar, vender o no hacer nada, que ha tenido un resultado conjunto de 1.23.43, porque el precio no se puede discutir, ese es el precio que hay, va a misa, ¿vale?, buenos días, Julius, bienvenido, veo que no están todos los que deberían, mucha gente lo verán diferido, le mando un saludo, espero que no os lo perdáis, porque este de hoy, mucha gente se cree que es lo de siempre, pero ya sabéis que a mí me gusta darle un enfoque diferente, entonces, ¿el análisis técnico qué es?, es como los precios se mueven, que se mueven en tendencias y repiten patrones en el tiempo, es decir, la probabilidad, eso es lo que estudia, hola, William, un saludo, bienvenido, ahora te contesto, Eduardo, ¿vale?, por tanto, el análisis técnico es el arte, y digo un arte porque es realmente un arte, y ahora os diré la parte de arte que tiene, y luego la parte también más científica, matemática, mecánica, ¿vale?, tiene dos partes, el análisis técnico se puede ver como un arte también, ¿vale?, en ciertos aspectos, entonces, es el arte del estudio de la oferta y la demanda, y del sentimiento del mercado, el sentimiento de las participantes, ¿qué sentimiento hay?, por medio de un gráfico, ya está, eso es el análisis técnico, ¿vale?, voy a ir profundizando, estoy construyendo las bases para que lo entendáis, Eduardo pregunta, ¿basta con un análisis técnico para operar o son necesarios los dos?, es una buena pregunta, en realidad lo suyo es tener las dos, ¿vale?, Eduardo, lo suyo es hacer ambos análisis, porque es mejor tener un, digamos, más información sobre el producto que vamos a operar, tener el completo, el cuadro completo, ver el paisaje, ver la perspectiva, pero claro, hay mucha gente y muchos analistas, sobre todo técnicos y traders, que dicen que el técnico es suficiente, que con eso ya no necesitas el fundamental, porque el precio ya refleja las noticias, como hablamos con Freddy, ya refleja las noticias este precio, entonces no hace falta mirar las noticias, yo no estoy de acuerdo del todo, porque, como yo lo veo, es que el fundamental busca un poco el valor y el técnico es más bien el precio, es decir, por las noticias puedes también acabar, y por el precio también, diciendo, bueno, pues el valor a lo mejor está en 1.22.32 y el precio actual es 1.23.40, entonces hay una discrepancia entre el precio actual y el valor que tú crees, tu valor, tu película, esa es tu expectativa, obviamente, porque por ahora está en 2.23.40, ¿no?, entonces, quiere decir que ahí para ti dirías, ah, pues esto, como hay una diferencia entre el precio y el valor, es una ineficiencia y para mí el precio debería de estar aquí abajo, entonces, es una oportunidad de venta, está caro, ¿vale?, hola Arnold, bienvenido, Joaquín también, Gadi también, dice, lo mejor es que cada quien lo ve como quiera y esa dualidad lo hace interesante, dice Orlando, sí, un poco sí también, ahora vamos a hablar de todo esto, de cómo lo veo yo, entonces, si te centras solo en análisis fundamental, vas a estar viéndolo con un ojo tapado, si te centras solo en análisis técnico, vas a estar con otro ojo tapado, entonces, lo suyo es verlo con los dos ojos, ¿vale?, Eduardo, y así tener profundidad y diferentes tipos de visión, pero claro, yo no puedo poner una operación en una noticia, no puedo apostar a que la inflación va a subir o no, no, no hay contrapartida, pero sí que puedo apostar a si la inflación sube, qué instrumentos van a bajar o subir y en esos instrumentos sí que puedo apostar, ¿vale?, y es cierto que las noticias fundamentales, pues, tienen un efecto en el precio de los instrumentos, está comprobado también, ¿vale?, William, con sus comentarios que siempre son bien escritos y detallados, dice, pienso que depende de tu perfil, si quieres ser day trader, swing trader, core trader, carry trader, etc., el técnico sirve bastante para manejar el riesgo y el fundamental para operar a largo plazo, estoy de acuerdo, William, es decir, también tu tipo de operativa va a requerir un u otro análisis, pero, aunque seas intradía, también te interesa tener la tendencia a largo plazo, William, entonces, al final, sí, para mí los dos son muy importantes, vas a darle más atención, por ejemplo, si eres de largo plazo, pues, vas a mirar mucho más, a lo mejor, las políticas de los bancos centrales, los tipos de interés, otras noticias, a lo mejor, un poquito más, de largo plazo, no te vas a preocupar tanto del técnico, si operas en mensual, pero, aún así, pues, también vas a tener tus zonas que dices, oye, aquí el precio está fuera de la media, está muy alejado de la media, estadísticamente, y es probable que haga un retroceso por técnico. Entonces, dice Orlando, ¿te has sentido loco cuando profundizas? Pues, pues, sí, Orlando, bastante. No loco, pero quiero decir, en los patrones y análisis, dice, le he dedicado una meditación profunda a este tema, y no es que te sientas loco, sino que llegas a paradojas, llegas a cosas que son paradojas, que hay ciertas paradojas, y eso es interesante, y la paradoja es algo que te cuesta a veces, te deja un poco... Vale, es interesante, voy a seguir avanzando. Carlos, me he dado cuenta que cuando bajo a operar a una hora, siempre la cago, la manía de ajustar en tiempos para ver cómo se mueve el precio, a un minuto, entiendo, Vicenta. A un minuto, pues no bajes a un minuto, entonces, mantente en marcos temporales un poquito más amplios. Dice Alex, ¿se podría decir que el análisis técnico es más intrínseco al precio que ves en un chart, y el fundamental es más intrínseco, un factor más externo que influencia, en momentos clave, el ciclo del precio? Sí, podríamos decirlo así, claro que sí, William, yo te entiendo, ¿vale? Claro que sí, Alex, lo podríamos decir así, también, ¿vale? Obviamente, todo tiene, todo afecta, ¿vale? Pero voy a seguir avanzando, y es análisis técnico a lo que nos centramos. Para que entender de dónde viene el análisis técnico, y que si algún día, pues estáis con alguien y os pregunta, tenéis que entenderlo. Hace más de 100 años, gracias a los artículos escritos por Charles Dow, en el Wall Street Journal, hablo de 1901, 1902, ¿vale? Hace más de 100 años, ¿vale? Él escribió, era periodista, y escribió unos artículos en el periódico sobre análisis de los precios de la bolsa americana. Y entonces, este hombre, ¿cómo se llama? Otro hombre recopiló los artículos, se me ha olvidado el nombre ahora, no sé si llamaba Dylan, otro hombre, no me acuerdo de la otra persona, recopiló sus artículos, porque esto yo me lo sé de memoria, no lo he mirado, recopiló sus artículos de Charles Dow, y dijo, oye, vamos a publicarlo junto, recopiló todos los artículos, y sacó, y dijeron que se iba a llamar la teoría de Dow, estableciendo así el fundamento para él, el análisis técnico, que es lo que conocemos hoy en día, ¿vale? Hello, Ivan, do you speak Spanish? Hello, from Madrid, welcome, I hope you feel very warm here, everybody is welcome here, ¿ok? But it needs to be in Spanish, I'm sorry. Entonces, ¿qué pasa? Que existen unas cuantas formas de análisis técnico, algunas usan patrones de gráficos, otras usan indicadores, osciladores, precio y volumen, Fibonacci, etc. Y la mayoría usan al menos algún tipo de combinación entre ellas, eso es una de las cosas importantes, ¿vale? Entonces, ya sabemos de dónde viene, si alguien nos pregunta de dónde viene el análisis técnico, habláis de Charles Dow y de la teoría de Dow, que se inventó hace más de 100 años, por este señor, que era periodista, y escribía en el Wall Street Journal. Y en su honor, se inventó el Dow Jones Industrial Average. Puso nombre al índice, ¿vale? Al Dow Jones. Eso es, dice William, welcome, Ivan. Así me gusta, dando una calurosa bienvenida a toda la gente de todos los sitios, sean de donde sean, y de donde sea, del color de la raza y de la condición que sea, y eso está muy bien. ¿Qué es el análisis técnico? Entonces, si la teoría de Dow se basa en tres principios, que son los que voy a explicar ahora, la cosa se simplifica bastante. ¿Cuáles son los tres principios de la teoría de Dow? Que el mercado lo descuenta todo. Este es uno de los principios. Al final es el precio o el mercado lo descuenta todo. Sería el primer principio. El segundo principio sería que los precios se mueven en tendencias, ¿vale? Y el tercer principio sería que la historia tiende a repetirse. Esto se estableció ya hace más de 100 años. Y eso es fantástico, ¿vale? Que esto se estableciera hace más de 100 años, eso es algo bastante interesante, ¿no? Bastante bueno, que ya en esa época tan alejada, ya hubiera gente trabajando en esto, ¿no? Hace 100 años, entonces tienes que pensar que esto ha evolucionado en 100 años, ¿vale? Ahora, vamos a seguir con esto. Gustavo dice, saludos desde Punta del Este, Uruguay. Mis hijas Amparo y Olivia también ven tus vídeos. Oye, pues muchas gracias, Gustavo. Me alegro mucho de eso y mándale un saludo a tus hijas también, ¿vale? Desde Madrid. Un saludo muy fuerte a Amparo y a Olivia para aprender de esto y de la vida. Porque esto, lo bueno del trading es que puedes aprender de todo también. De ti mismo, de la psicología. Vale. ¿Por qué funciona la teoría de Dow? ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué funciona? ¿Por qué? Vamos a pensar, vamos a analizar. ¿Por qué funciona la teoría de Dow? ¿Por qué? ¿Por qué el mercado lo descuenta todo? ¿Por qué los precios se mueven en tendencias? ¿Por qué la historia tiende a repetirse? ¿Vale? Efectivamente, no me importa. Joaquín dice, por cierto, si haces bien las cosas, te copian. Así que, Carlos, tú lo haces de maravilla. Muchas gracias, Joaquín. Es un honor para mí. Vamos a repasar conceptos. Exacto. Y el que esté ahora aquí en el webinario copiando y quiera y sea, pues me alegro. Oye, mira, al menos que sea original y aprenda un poco o que intente generar su propio contenido. A mí no me importa que me copien. No tengo ningún tipo de miedo. Va a seguir funcionando. Bueno, muy bien, Chema. Decía que buen día y muy bueno tu análisis de café y mercado. ¿Te ha gustado, eh, Rafael? Hoy sí, eh. Vale, Chema lo tiene, psicología. Vale, muy bien. El mercado lo descuenta todo. La historia se repite. Y Chema lo ha dado en el clavo un poco, psicología. Ahora, ¿por qué funciona? No hay ninguna respuesta. No penséis que os voy a dar una respuesta. Solo quiero haceros pensar. ¿Por qué funciona el análisis técnico? ¿Por qué funcionan estas tres cosas? ¿Por qué el mercado lo descuenta todo? Porque al final, pase lo que pase, seas quien seas, si tú pones una operación de oferta y demanda, se va a ver aquí reflejada. Se va a ver reflejada en el mercado. Cuando tengas las noticias, no las tengas, seas el trader más rico, más pobre de América, de Japón, de Nueva York, vas a venir aquí a poner la operación. Entonces, por eso lo descuenta todo. ¿Por qué los precios se mueven en tendencias? Porque cuando hay un interés importante, intrínseco hacia un lugar, pues el mercado dice, oye, es que esto, hay un interés real, hay dinero real, el valor percibido es aquí. Estamos aquí y queremos llevarlo hasta ahí. Vamos a moverlo en tendencia. Hay un equipo que está convencido y ha puesto mucho dinero, mucho capital hacia mover ese instrumento, por sus intereses, obviamente. ¿Vale? Por eso funciona. ¿Y por qué la historia tiende a repetirse? Porque el ser humano siempre repite los mismos comportamientos, los mismos errores, los mismos aciertos. Siempre repetimos eso. Se lleva repitiendo las burbujas. Se repiten desde que el hombre es hombre. ¿Vale? Efectivamente, Pepe también lo ha dado en el clavo porque la mente humana se rige de los mismos patrones. Exactamente, lo tienes muy claro, Pepe, y eso me encanta. Eso es así, la realidad. Porque la gente siempre funciona igual. Exacto, Chema. Lo tienes. Pepe también lo tiene. Lo ha dicho claro. Porque la gente siempre se rige por los mismos patrones. Eso es así, compañero. Eso es así. Dejadme 30 segundos que voy a cerrar una cosa aquí para que no me esté molestando. Y sigo a la siguiente slide, porque esta es muy interesante. ¿Vale? Ya está. Eh, el email no. Esta es muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, la base. Vamos a sentar la base del análisis técnico. ¿Vale? La base. ¿Qué representa un gráfico? Voy a ir uno por uno. ¿Vale? Súper rápido. ¿Qué representa un gráfico? Un gráfico representa, da igual cómo sea el gráfico, puede ser de líneas. Lo voy a poner de líneas. Esto va para Antonio, si lo ve luego. Que Antonio estaba preocupado porque... Porque dice que los gráficos de líneas no se veían igual. Y es porque los gráficos de líneas marcan el precio medio, no marcan los máximos y los mínimos. Entonces, claro, si os dais cuenta, si yo marco aquí con velas japonesas, para que lo entendáis un momento, que la gente tiene dudas. Si yo marco con velas japonesas esto, este máximo, el 2556, y voy a gráfico de líneas, no llega hasta ahí la línea. Porque solo me ha marcado el precio medio. ¿Vale? Esto es un gráfico de líneas, puede ser de velas, etc. En este gráfico hay dos ejes. Dos ejes, el eje del tiempo, Y y Z, o X y Z. ¿Vale? Tenemos dos ejes, el tiempo abajo y el precio a la derecha. Esas son las dos representaciones que tenemos aquí ahora mismo. Precio y tiempo, son las dos cosas que estoy viendo en el gráfico. Es lo que representa a cuánto se compra y vende el activo que esté mirando, el que sea, en un momento determinado. Y cómo se ha comportado en el pasado ese activo. Cómo se han comportado los precios de ese activo. ¿Vale? Eso es lo que representa un gráfico. Y eso lo tenéis que tener claro. Exacto, porque la gente siempre funciona igual, ha dicho Chema. Orlando, somos de costumbres. Joaquín, porque somos las personas las que operan. Por lo tanto, todos miran el pasado para intentar replicar el futuro. Exacto. Una tendencia se podría comparar con la moda. Totalmente, Freddy. Es la moda de algo y ahora todo el mundo quiere comprar eso. Uy, qué feo el de líneas. Poca información es ese estilo. Dice Joaquín. Sí, a mí el de líneas no me gusta mucho tampoco, pero a veces para ver tendencias así claras también no está mal. Una tendencia se podría comparar con la moda, dice. Sí, sí, está claro. Vale. Pero es cierto que las velas dan más información, porque me dan el máximo y el día, la apertura y el cierre. Mientras que las velas solo me dan el precio medio. Entonces tengo menos información. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Tipos de gráficos? Pues hay muchos tipos de gráficos. Tipos de gráficos de velas. Velas japonesas, que ya he hecho un webinario sobre velas japonesas. De líneas, de barras. Estos son gráficos de barras, a mí no me gustan nada. Luego tenéis gráficos de tick, tick charts. Tenéis gráficos Heikin, Ahansi, Heikin, bueno, no se vería en inglés ahora mismo. Heikin Ashi, ¿no? Creo que se dice. Tenéis gráficos de point and figure, punto y figura. ¿Vale? Luego hay muchos tipos de gráficos. Punto y figura están interesantes. Para tendencias también están muy bien. ¿Vale? Eh, punto y figura, tick chart, o sea, tenéis unos cuantos. ¿Vale? Hay unos cuantos. No voy a entrar ahora, son más avanzados. Pero al final, tampoco hay mucha diferencia. Podemos ver el Heikin Ashi, por ejemplo, está aquí. Si yo pongo Heikin Ashi aquí, pues me lo marca de otra manera. Me lo marca como más tendencial. Aunque haya velas verdes, me las marca en rojo. ¿De acuerdo? Es para ver tendencias, es interesante. Es otro tipo de gráfico. Pero no vamos a hablar de esto. Voy a hablar del análisis técnico hoy. Pero tenéis que entender que hay otros tipos de gráficos. ¿Cómo leer un gráfico? Ya lo estáis viendo. ¿Qué significa cada cosa? Lo de abajo es el tiempo, lo de la derecha es el precio. Ahora seguimos avanzando. ¿Qué es una tendencia? Modos de mercado, soporte resistencia, chartismo, osciladores, patrones armónicos, luna llena conjunción Saturno. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Me estoy volviendo loco. ¿Qué es esto del análisis técnico? No puede ser. Esto es una locura. No me entero. Uno dice que si los patrones. Otro dice que si hay luna llena y va a subir. Otro dice que no. Que el volumen, que no sé qué. Otro dice que el MACD y el RSI y la media móvil y... Voy a poner una plantilla. Que si la media móvil y el estocástico y el RSI y la media móvil de 500 y el no sé qué, va a subir. Es decir, olvidaros, 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 olvidaros. Me voy a parar aquí. En que es una tendencia, modos del mercado y soporte resistencia. El resto ni siquiera me voy a meter. Vale, ¿por qué no? Porque para mí lo que yo vengo aquí a enseñar es enseñaros el camino y que luego vosotros elijáis. No quiero negaros el chartismo, los osciladores, los armónicos, la luna llena conjunción Saturno. Si queréis estudiar eso, adelante. Pero para mí no tiene practicidad. Yo lo he estudiado y no es muy práctico. No es demasiado práctico, ¿vale? Pero no lo niego. Entonces me voy a ir poco a poco antes de avanzar al siguiente. Porque al final lo que debemos entender es que el análisis técnico no es perfecto. No es imbatible. Tiene debilidades y tiene fortalezas, ¿de acuerdo? Hay que comprender esas debilidades y esas fortalezas. No es imbatible, no es perfecto, ¿vale? Y si os metéis la cabeza de conceptos, que si las cajas método Darvas, que si Wyckoff, que si VSA, que si no sé qué, os vais a volver locos, ¿vale? Buenas, Carlos. No puedo verlo, pero guardo el vídeo. Como siempre, un genio. Tú sí que eres un genio, Matías. Un abrazo fuerte, ¿vale? Vale. Entonces, vamos directamente a las cosas que realmente importan. El análisis de los precios y la oferta y la demanda. Al final eso es lo que es el análisis técnico, ¿vale? Entonces, ¿qué es una tendencia? Vamos al fregado. Sí, 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 sí. ¿Qué es una tendencia, señoras y señores? Vamos a explicarlo. El mercado tiene tres modos, a mi punto de vista, a mi modo de verlo. Tiene tres. Tres. Simplicidad. La primera, tendencia. Una tendencia es cuando los precios están haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes. Para que sea tendencia alcista, ¿de acuerdo? Esto sería una tendencia alcista. ¿Por qué es alcista? Porque está haciendo un máximo. Cada vez los máximos son más altos que los máximos anteriores. Y también los mínimos, ¿de acuerdo? La gente, hay gente con años de experiencia. Mucha gente, yo he conocido a gente que lleva tres, cuatro, cinco años, vendedores de cursos, vendedores de motos. Que le pregunta, ¿qué es una tendencia? Y no saben explicártelo. No tienen una regla mecánica que puedas programar, que puedas decir, poner en un programa. No saben explicártelo. Lo de armónico. Dicen, me encanta lo de armónico. Me suena a un cowboy en la estepa americana con su ganado. Con la armónica, ¿no? ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una serie. Serie. De máximos y mínimos descendentes o ascendentes. Me da igual. La palabra aquí es serie, que es lo que quiero que entendáis. Ascendentes para tendencia alcista y descendentes, obviamente, para tendencia bajista. ¿En qué momento cambia la tendencia? Hay varias maneras de verlo. Para mí, cuando la serie se rompe, es sencillo, es claro y lo puedes programar. Es mecánico. No hay duda. No hay discusión entre nosotros. O sea, no puede haber para ti tendencia alcista y para mí tendencia bajista. Entonces, algo va mal. De base, estamos haciendo algo mal. ¿Vale? Cuando la serie se rompe, y aquí os voy a dar dos trucos, dos maneras, que para mí son muy buenas. Es un buen regalo. Cuando esto hace así, y el siguiente impulso no es capaz de superar el máximo anterior, que es de lo que voy a hablar hoy todo el rato, de líneas de máximos y mínimos, soporte y resistencia, oferta y demanda, barato y caro. O sea, eso es el análisis técnico. Es que no hay más. Pues, efectivamente, cuando este impulso ya no es capaz de llegar hasta ahí, pues la serie todavía no se ha roto, porque todavía el mínimo no ha sido sacado. Pero en el momento en el que ya te ha hecho esto, ya esa serie de máximos y mínimos ascendentes está rota, porque ahora ya tenemos un máximo que es menor que el máximo anterior, y un mínimo que es menor que el mínimo anterior. Entonces ya tenemos una nueva serie de máximos y mínimos descendentes, lo que significa que nuestra tendencia es bajista. De acuerdo, esto tiene que estar más claro que el agua cristalina, más claro que una mañana de domingo. De acuerdo. Esto tiene que estar impregnado en vuestro ADN de analista técnico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo bonito aquí? ¿Cuál es la paradoja? Que hay varias maneras de tomárselo. Lo primero, que si quieres ser agresivo, esta sería un poco la primera entrada, la más agresiva. Otra manera de verlo es cuando ya rompe la siguiente estructura, vamos a decir, el segundo cuando ya te ha hecho una serie y te continúa, ¿vale? A mí me gusta esta, la agresiva. Pero lo que hay que entender, y aquí está el arte y lo bonito del asunto, es que dentro de esto hay otra mini tendencia. Si bajamos a un minuto, aquí habrá una tendencia, los precios se estarán haciendo así, en marcos temporales más pequeños, ¿me entendéis, no? Bueno, entonces, claro, lo voy a volver a dibujar ahora. Efectivamente, Freddy, lo más simple puede llegar a ser lo más complicado de ver, dice Freddy. Está en todo lo correcto, tiene una buena, buena, una buena visión ahí, Freddy. Está muy bien dicho eso. Porque esto es sencillo, pero ahora se complica. Porque dentro de las tendencias, tenemos las tendencias mayores, voy a terminar de hacer este gráfico, al final rompe y empieza una nueva tendencia a la baja, donde la serie es de máximos y mínimos descendentes. ¿Qué pasa? Que dentro de esto, si nosotros acercamos y nos acercamos a un marco temporal más pequeño, dentro de esta serie también hay movimientos. Dentro, ¿vale? Y el precio, obviamente, va a tener mini tendencias bajistas aquí, volverá a ponerse alcista, volverá a ponerse bajista. Y entonces ahí puede darse la casualidad, puede darse, no, se va a dar, de que en un marco temporal haya una tendencia alcista, ¿vale? Lo voy a explicar aquí, marco temporal amplio está alcista, ¿vale? Es decir, en gráfico diario, en gráfico de semanal, en gráfico de 4 horas, pero que en un marco temporal pequeño esté bajista. Esto se puede dar, se va a dar, y es lo que hay. Porque antes de que cambie la tendencia principal aquí, en la estructura, porque ya vemos que empieza a hacer fallos, antes de que cambie esa tendencia, tendrá que cambiar en marcos temporales inferiores la tendencia bajista aquí primero para hacer la rotura. No sé si me estoy explicando, espero que esté bastante claro esto. Sí, Orlando, lo podemos aplicar en el gráfico, pero me gusta hacerlo aquí en la pizarra para que se vea de manera sencilla, simple, fácil, etc. De acuerdo, entonces, ahora lo miraremos en los gráficos, por supuesto, eso está claro. Vale, entonces, esto es lo que hace que se complique un poco la cosa. Que ahora el análisis técnico se mueve en tendencias, hasta ahí lo tenemos claro. ¿Qué es una tendencia? Creo que está claro, es una serie de máximos y mínimos ascendentes o descendentes, ¿vale? Ese sería el primer modo del mercado. ¿Qué pasa? Que el mercado no está siempre en tendencia, tiene más modos, tiene otros modos, ¿vale? Tiene más modos. ¿Cuál sería el otro modo? El otro modo sería el modo lateral. Cuando el mercado llega aquí y empieza a rebotar, así, que no va ni para adelante ni para atrás, que se queda, digamos, en rango lateral, este sería el segundo modo, que sería en modo lateral o sin tendencia, en rango, porque no está claro, ¿vale? No está claro, cada vez que llega aquí, pues lo compran, lo compran y lo venden más arriba. No hay una dirección clara, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Si tenéis preguntas, podéis hablar, ¿eh? Y preguntar. Julio os dice, ¿cómo identificas un cambio de tendencia? ¿Cómo sabe que es una corrección? Eso es lo de que el mercado es fractal. Sí, Joaquín, la historia se repite y es fractal, pero como fractal ya es un concepto avanzado y complejo, que no es fácil de explicar o de entender. De explicar es fácil, pero de entender no, no tanto. Fractal significa que lo que es arriba es abajo, o sea, tú puedes hacer zoom infinito y se va a comportar igual, o tú puedes alejarte infinito y se va a ver igual. Pero las implicaciones de por qué ya es un poco más complejo. Si os interesa el tema de los fractales, podéis estudiar a Mandelbrot, que fue de hecho el que inventó un poco el concepto, ¿vale? Benoit de Mandelbrot, si te gusta, ¿vale? Joaquín, lo digo por ti, si te gusta, ¿vale? Este señor, está muy interesante. Y se puede aplicar perfectamente a las finanzas. Vale, entonces, Julius, ¿cómo identificas un cambio de tendencia? ¿Cómo sabes que es una corrección? Vamos a verlo. Como he dicho, volvemos aquí. ¿Cuándo? Ahora mismo, para mí, voy a volver. El cambio de tendencia. Estamos en tendencia alcista, pero el precio es incapaz de hacer un nuevo máximo. Y hace un mínimo nuevo. Por lo tanto, la serie es bajista. Ya tiene un máximo inferior que el anterior, y un mínimo inferior que el anterior. Ha roto aquí este nivel. Esto es la estructura. Lo acabo de explicar. El origen del fallo, que es incapaz de hacer un nuevo máximo, para mí es el cambio de tendencia. Como ese nivel no puede sacar el anterior, ya empieza a hacer un triángulo, empieza a hacer algo, y cuando rompe aquí, mientras estemos por debajo, es tendencia. Yo no sé si no puedo saberlo, ¿vale? ¿Cómo voy a saber yo si es un cambio de tendencia o no? Es imposible. A lo mejor luego otra vez quiere volver a recuperar. Y muchas veces, de hecho, lo va a hacer. Muchas veces va a romper eso y luego va a seguir para arriba y va a continuar a la alza. ¿De acuerdo? Y ha sido una broma, ha sido un fallo, ha sido algo que no era real ese cambio de tendencia, que era para sacar a los compradores. Julius, de eso se trata el mercado, ¿vale? De eso se trata. No se puede saber si es cambio de tendencia. Para eso hay que usar el análisis técnico, nuestras herramientas, nuestros sistemas, y otras cuantas cosas. ¿Vale? Hello, Anton. ¿Cómo estás, Anton? Welcome. Un saludito para Anton, desde Madrid. My man. Vale. Entonces, ya hemos analizado los dos modos que tiene el mercado. Hay otro más, para mi parecer. El modo lateral, modo tendencia alcista, y para mí el modo de reversal. Es decir, cuando se da la vuelta rápido, este pequeño momento en el cual está cambiando la tendencia, para mí es un tipo de modo en el que es un salvese quien pueda, y también es una condición del mercado que en ese momento es importante también entender esa condición del mercado en ese momento. ¿Vale? El modo del reversal. Pero los dos modos principales son, uno, tendencia, dos, rango o lateral. ¿Vale? Son los dos modos principales. ¿No es bueno operar esas correcciones? Dice Julius. Depende de tu sistema, Julius. Depende de tu sistema, de tu operativa. Eso depende de ti. A mí me encanta operar en la estructura. Es decir, me encanta operar cuando el precio rompe el mínimo, y luego es una continuación. ¿Vale? Sería un patrón de continuación. Es una de las mejores operaciones que hay. Os doy ya el chivatazo. Voy a seguir avanzando. Soporte y resistencia, chartismo, osciladores, patrones armónicos, luna llena, conjunción, Saturno. Ahí entrarían los gatillos. ¿Qué quieres decir con eso? El patrón de Dead Bones Cat. Es un patrón. Es que no sé a qué te refieres. Los gatillos. Eduardo, ahí entrarían los gatillos. Dímelo en inglés o específicame lo que es un gatillo. Cuando llegan tarde la gente, ¿te refieres aquí? Exacto. El salve si quien pueda es otro modo del mercado, Orlando, también. Que se mueve muy rápido y tal. Vale, seguimos. Entonces, no voy a hablar demasiado de chartismo, ni de osciladores, ni de armónicos. No voy a hablar, simplemente estudiar de que todo se basa al final en el precio. Por lo tanto, si yo pongo un oscilador, un RSI, un MACD, lo que sea, voy a poner un RSI. El RSI lo único que está haciendo es mostrarme de otra forma diferente la misma información que yo tengo arriba. Porque esto se calcula con el precio. La fórmula del cálculo del RSI, para que nos dé un resultado, tiene que chupar del precio. Digamos, la información la coge del precio. Por lo tanto, me parece correcto, si la queréis usar, ¿vale? Pero, no hay que quedarse ahí. Es mejor solo, digamos, quedarse en el precio mejor. A mi punto de vista, ¿eh? Velas japonesas, dice. Catillo es cuando confirma la siguiente vela, creo. Se ríe. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que hay osciladores, hay chartismo. ¿Qué es el chartismo? El chartismo también es el tema del hombro, cabeza, hombro, los triángulos, las banderas, que si hay una banderita, que si hay un triángulo, que si... Vale, eso está interesante, pero si analizáis máximos y mínimos, al final lo vais a ver igual. Tenéis que pensar si el precio está haciendo máximos ascendentes o descendentes. Los triángulos, las líneas de tendencia, los canales equidistantes, tienes canales... Vale, hay un montón de herramientas que, bueno, de maneras de verlo, cuando llega a la parte alta del canal, vendes, esperando que baje... Hay muchas herramientas, pero yo voy a centrarme solo en el precio y en soporte y resistencia, principalmente. ¿Vale? ¿Qué es el soporte y resistencia? Soporte y resistencia es una manera de decir oferta y demanda, barato y caro. Es un precio en el cual, cuando llega el precio ahí, el número de participantes que quiere vender es mayor y consiguen tumbar los precios. Les parece que está caro y consiguen tumbar los precios, ¿vale? Darme 30 segundos, que ya estoy con vosotros, a ver si me deja tranquilo esto ya, esta persona, y me puedo quedar tranquilo. Vale, ya está. De acuerdo, entonces, esto sería lo que llamamos una resistencia. Esto sería lo que llamamos una resistencia, oferta, zona de venta, y esto sería un soporte, oferta y demanda. Barato, caro... Esto es lo que tenemos que estudiar, ¿vale? Lo que yo quiero que entendáis es que esto es la base del análisis técnico. Esto. El soporte y resistencia. Sí, pero sería un trigger, ¿no? Si me pones trigger, lo entiendo. Si me pones trigger, lo puedo entender, pero si me pones gatillo, no lo entiendo muy bien. ¿Vale? Pero que sí, que está claro, ¿vale? Que es la entrada. Julius dice, estoy de acuerdo, existen infinidad de instrumentos, solo se requiere hacer un plan que sea efectivo y respetarlo. Al fin y al cabo, para mí, la línea horizontal es el mejor indicador que hay en el trading, porque es algo que va a misa, como digo. Te da un precio definido, claro, y no tienes que... No puedo poner una entrada en el RSI, yo no puedo operar y vender en el RSI, tengo que operar en el precio. Por lo tanto, para mí, la línea de tendencia es lo más efectivo que... O sea, perdón, el soporte y resistencia. ¿Qué pasa? Que al final debemos entender sus fortalezas y debilidades. ¿Por qué? ¿Qué simboliza lo que veo? Bueno, primero vamos a entender sus fortalezas y debilidades. ¿Qué tiene de bueno el análisis técnico? Lo que tiene de bueno el análisis técnico es que nos permite estudiar el histórico, el comportamiento pasado de muchos instrumentos, además, con mucha... Desde 2012, 2010, yo puedo ver información de hace mucho tiempo, estudiarlo con calma, hacer un estudio racional, lógico, con tiempo, estadístico... Puedo meter una serie de reglas, ser creativo, mezclar, pensar diferente, hacerlo diferente, etc. Pero al final, tenemos que entender qué simboliza lo que vemos, ¿no? ¿Qué simboliza lo que yo veo? Lo que yo veo es el pasado, es el... Ya ha pasado. Entonces no me garantiza que porque haya pasado en el pasado se va a volver a repetir. Solo me indica que hay una probabilidad mayor de cuando yo detecto un patrón, cierto patrón, que hay una posibilidad de que una cosa suceda por encima de la otra. Es lo único que significa. Sí, los pivot point también, Rafael, todo. Todo eso está pasado en el precio. De todo lo que he visto de momento, creo que soporte y resistencia es de lo mejor. Se adelanta a los indicadores y te dice dónde está la puesta, la vista de los operadores, dice Joaquín. Efectivamente, para mí es de lo mejorcito que hay, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando identificamos un patrón, que decimos, este patrón parece que funciona, va bien en el tiempo. Lo único que hace es que nos dice que eso puede funcionar, ¿de acuerdo? Igual, soporte y resistencia, algo que se percibió como un precio que era caro. Oferta, venta, resistencia. Todo eso es lo mismo, ¿vale? Significa la misma cosa. Lo digo para que juguéis con las palabras y penséis en eso. Que está caro, que hay oferta, que hay venta, que hay resistencia, es la misma cosa. Cuando hay un cambio en psicología, que es por lo que funciona al final, y ese precio se vuelve a testear desde arriba, se convierte en soporte. Y ha pasado de ser caro a ser barato. Demanda. Demanda. Compra. Soporte. ¿Vale? Juegan los papeles, cambian los papeles unos con otros. Y eso es lo bonito que tiene el soporte y resistencia. Que cambia el papel. Cambian sus... Resistencia y luego fue soporte. Van cambiando su función. Pero al final, es algo que todo el mundo mira. Todos los operadores miran. Casi todos. O sea, el que ponga lo que ponga de indicador, al final usa soporte y resistencia. Por eso para mí son muy importantes. Y son los que nos dan de las mejores entradas. Vale. Entonces, ¿qué más? Una cosita más, ¿vale? Estamos preparando una cosa interesante, chicos y chicas. Lo siento, no me matéis. Vale. Preguntas. Dice Freddy. En una serie alcista, cuando llega un mínimo por debajo de otro mínimo, ya nos podría avisar de una posible tendencia. Eso es. Julius. Me parece que te he visto alguna otra vez por aquí, pero... Dices... Tu sistema es simple, práctico. Mis respetos. Eres un genio. Dice... Oh, y dale otra vez. Que no, hombre, que no. Que yo soy uno más. Lo único que he hecho es estudiar y darle una buena pensada a estos conceptos. En los gráficos veo la historia de mi propia vida. Dice Pepe. Buenísimo. Gracias, chicos y chicas. Vale. Entonces, me encanta el comentario de Pepe. Esto es el pasado. De acuerdo. Entonces, tenemos que entender que, como yo estoy analizando el pasado, el análisis técnico no nos garantiza absolutamente nada. Y hay que tener en cuenta otra serie de factores. El control del riesgo, los grandes jugadores, la liquidez del instrumento, o sea, la psicología al final. ¿Vale? Que es a lo que vamos a ir ahora también. ¿Vale? Porque por mucho que esto me dé un patrón, no hay nada 100%. ¿Vale? No existe. No existe. ¿De acuerdo? Os lo digo ya. Que lo sepáis. No existe. No hay nada. No hay nada. ¿Vale? No hay nada. Un momentito. Que garantice, al final, no hay truco, señal, indicador, sistema, herramienta de análisis técnico, de lo que sea, que nos proporcione un 100% de acierto. No hay, no existe. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis que entender. Lo tenéis que entender ya. No hay truco, no hay truco, no hay señal, no hay, no hay, no, eso no existe. Lo digo para que dejéis de perseguir lo que se llama el Holy Grail, ¿no? Para que dejéis de perseguir ese cáliz sagrado, ese que buscáis una pastilla, una panacea que te resuelve todos los problemas. Ya está. No existe, no hay nada. Lo único seguro en el trading es que no hay nada seguro. Gracias, Julius. Entonces, eso es una de las debilidades que tienen. Tenemos que entender eso, ¿vale? Y eso nos anima a controlar el riesgo, a seguir un plan, a hacer nuestros estudios, etc. Pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en el análisis técnico y en el soporte y resistencia y todo esto. Al final, la simplicidad vence. Para mí, en mi punto de vista, la simplicidad es lo que gana por encima de la complejidad. O sea, si todo esto lleva 100 años en juego, ¿no creéis que ya está un poco obsoleto? O sea, es decir, no vais tampoco a reinventar la rueda. O sea, lleva 100 años en su lugar. Hay que dar una mirada diferente a las cosas y hacer las cosas diferente al resto. Porque si no... Y entender y pensar qué es lo que simboliza lo que yo veo. ¿Qué es lo que simboliza? Simboliza el efecto de la causa. Que la causa es qué han hecho los operadores y los traders. Qué han comprado, qué han vendido. La oferta y la demanda de los participantes. Esa es la causa. Y el efecto resultante es el precio. Es decir, refleja la psicología de los participantes. Vale. Eso es lo que simboliza el precio. Quiero que entendáis lo que hay detrás del precio. ¿Cómo funciona? Manuel hace una pregunta muy buena. Dice, ¿los soportes y resistencias tienen un determinado grosor? Me explico. No es un determinado precio. En concreto, puede ser punto arriba, punto abajo. ¿Qué margen de error debería tener en cuenta? Muy buena pregunta. Realmente son zonas, Manuel. Son zonas de unos 5, 10, 15 pips. Dependiendo de lo grande que sea tu soporte y resistencia. Aquí he puesto una en gráfico semanal. Por lo tanto, hay que darle un margen de 20, 30 puntos. Es una zona. ¿Vale? Porque no todo el mundo lo va a poner exactamente igual. Y es una zona. Hay que darle 5, 10 pips. Cuanto más grande sea del marco temporal más grande. Voy a tachar esto para que entendáis que no existe el 100%. ¿Vale? Cuanto más grande sea el marco temporal, más, digamos, más margen le tienes que dar. Uy, las ondas de Elliot, ¿no? Lo siento, Julius. No voy a hablar de las ondas de Elliot. ¿Por qué no las uso? Pero bueno, si quieres hablamos de las ondas de Elliot. Elliot Wave, este señor que era interesante, pues bueno, estaba un día mirando al mar, tumbado. No sé qué se habría tomado. Y viendo las olas del mar dijo, ahí va, pero si esto es como el mercado financiero. Son olas, son fractales. Se mueven, son iguales. Hay un impulso y luego retrocede 2 y luego tal y se hizo una buena paja mental. Con mucho cariño, ¿eh? A Elliot Wave le tengo un cariño enorme. A este señor se hizo, pero se hizo una película mental y dijo, no, es que esto ahora hay un impulso, 2, 3, 4, 5, 3 correcciones, tal, tal. No voy a entrar. Julius, no voy a entrar, porque para mí es muy complicado. ¿Qué pasa? Que luego tengo que meterme dentro y analizar dentro de esta también va a haber mucha locura. Demasiado. Elliot Wave lo que decía es que había ondas de impulso, ondas de corrección, del 1 al 5, luego el ABC. No voy a entrar. Demasiado poco práctico. No es práctico para mi punto de vista. Esto es más práctico, Julius. Esto es más práctico. Y un cariño a la gente que hace el Elliot Wave. Es lo mismo, Felipe. FIBO es soporte y resistencia. Así es que es lo mismo. Quedaros con esto. Soporte y resistencia. Ya está. Además, la señal no es importante. Es el sentimiento, lo que hay detrás. Es decir, eso, el análisis técnico al final no es más que el pasado, una representación. Ahora hablaré de esto, a ver si me da tiempo. Es justo el punto que iba. El precio. Hemos dicho que el precio es lo que no podemos discutir. Lo que va a misa y lo que se basa en análisis técnico. El análisis de los precios. ¿Qué mueve los precios? Hay gente que ya lo sabe. ¿Qué mueve los precios? Club subciclo. Ciclo, subciclo, bla, 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 bla. Exacto, Alex. Yo es que no voy a entrar en... Lo siento, Julius, pero no voy a entrar en Elliot Wave. Porque si no, pues eso, podría entrar en FIBO, podría entrar en Wyckoff, podría entrar en Armónicos. ¿Por qué no? Todos son válidos, ¿no? ¿Qué mueve los precios? ¿Qué mueve los precios? ¿Quién o qué cosas mueven los precios? Hay que pensar, hay que pensar. Muchas gracias. Gracias. Creí que he encajado un poco con el análisis. Para mí no, pero bueno. O sea, el concepto está muy bien, Julius. Y tiene razón. Es fractal, es como el mar, es como las olas, es como los árboles, como las montañas. Todo es lo mismo, Julius. Pero no me da una practicidad a mí para hacer un sistema que me quepa en una hoja de papel. Tengo que hacer un libro. ¿Vale? Y tampoco veo que Elliot Wave nunca ganara dinero, digamos. Nunca le vi un trader exitoso que ganara mucho dinero con esos análisis. Si tan bueno era, no sé. Día de respuestas. Dice Manuel, las personas son las que mueven los precios. Muy bien. La oferta y la demanda. Vamos. En la codicia, el miedo, dice oferta y demanda. Pepe lo ha clavado. Los compradores y los vendedores, dice Catherine. Exacto. Los bancos, también. Oferta y demanda. Que lo mueven, ¿quién? Las personas y las empresas, podríamos decir. ¿Vale? Ya que ha dicho Eduardo los bancos. El precio se ve afectado por la oferta y la demanda. Que se ve afectada por las personas que toman decisiones en su puesto de trabajo, en un banco, en un fondo o en particular. En mi cuenta, en mi casa. ¿No? Todo eso afecta. Efectivamente. Más dinero. Efectivamente. ¿Qué es lo que mueve a las personas? ¿Qué es lo que mueve a las personas? ¿Qué es lo que mueve a las personas? Sí, César dice la manipulación del precio. César. Lo hacemos entre todos. Entre todos manipulamos el precio para arriba y para abajo. ¿Tú sabes para manipular el euro dólar la cantidad de volumen que necesitas? O sea, tú sabes la cantidad. Es un dinero importante para manipular el euro dólar. Es complicado manipular el euro dólar. No es fácil. ¿Qué mueve a las personas? Lo siento Vicenta. Entonces deberás de volver a verlo. Mi Manuel. Perfecto. Los sentimientos, el miedo, la codicia, más dinero, las emociones, los bancos, los robots. La avaricia. Efectivamente. La psicología. Todo eso es psicología, ¿no? Porque, pongo el ejemplo, pues un, por ejemplo, un, ¿cómo podríamos explicar esto? La avaricia y el miedo es muy humano, ¿no? Ese miedo, o sobre todo la avaricia, ¿no? Porque en el mundo animal, por ejemplo, no suele haber mucha avaricia. Puede haber avaricia. Pero en el mundo animal, se coge, se caza, se come hoy y ya mañana veremos, ¿no? No hay ese afán de acumular. Un león no caza 200 gacelas, ¿no? Y las tiene ahí guardadas. Pero un león muy avaricioso que quiera ir contra una gacela muy grande o contra un búfalo grande, puede encontrar la muerte. Porque ha sido demasiado chulo, demasiado avaricioso. Eso puede pasar. Y ese león puede morir, ¿vale? Pero estoy haciendo un símil de que es algo muy humano. La psicología humana de la codicia y la avaricia es muy humano. Entonces, con eso juegan. Pero, ¿qué afecta a eso? El dinero mueve a las personas. Pero, ¿qué afecta? Vamos, mi respuesta anterior, sí, Joaquín. ¿Qué afecta a la psicología de la gente? Lo digo yo ya para que no nos volvamos locos y podamos aprovechar los últimos minutos. El caos. Es decir, algo que no entendemos. Porque es un número de variables cerca al infinito que se aproxima al infinito, ¿vale? Por lo tanto, no entiendo el caos. Es muy bonito para hablar en filosofía, en física. Es muy interesante el tema del caos. Pero para el trading no funciona. Por lo tanto, yo me paro ahí y digo, vale, psicología. El caos no, porque no me va a hacer ganar dinero. Es lo mismo que Elliot Wave. No me aporta algo claro que me haga ganar dinero. No me va a hacer ganar dinero en... ¿Vale? Entonces, ¿el qué, Orlando? ¿Has escuchado en Batman? ¿El qué? ¿Lo del caos? No entiendo. Da igual. Todo esto es mío. Me lo estoy sacando yo de mí. Es de mi propio trabajo. Y el que esté por ahí copiando y esté en la sala copiando e intentando venderle a la gente, me parece fatal, desde luego. Pero bueno, no tengo ningún problema en compartir esto. Y el que quiera aprender, no voy a dejar de compartirlo por cuatro chupópteros, ¿no? Que pueda haber por ahí. Que aprendan un poquito también. No me importa. Por lo tanto, vamos a ver los ejemplos de esta psicología. Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Qué ejemplo podemos ver más interesante? Por ejemplo, estaría bien, dices César, estaría bien trabajar sobre el interés compuesto. ¿Crees que eso te permitiría llegar a una consistencia en el tiempo? El interés compuesto es muy importante. Y es muy importante usar el interés compuesto. Pero no voy a hablar de eso hoy porque ya eso es gestión de capital. Tendrías que tener un sistema ganador e ir haciendo compounding, ir cada vez aumentando tu riesgo, de manera que cada vez ganas más, de una manera exponencial. El interés compuesto, hay una frase muy bonita del que lo creo, dice el interés compuesto es una de las grandes cosas que el ser humano no entiende y de las más poderosas. Freddy dice que hable un poco de las mechas. Sí, Pepe, lo del orden del caos, vale, lo entiendo. Tienes razón, se sale un poco de contexto, dice Julius. Eso es, saludos a nuestros amigos de Dubai. Jajaja, ¿cómo venden motos, eh? No sé quién será, a quién te refieres, pero hay unos cuantos vendemotos seguro en la sala. Pero es que a mí me la rempampinfla, vamos. Y les mando un saludo, vale, que no pasa nada, oye. Al que esté por ahí copiando y luego enseñe esto como que es suyo propio, se está engañando a sí mismo. Y eso es muy triste, porque cuando se vaya a dormir va a saber que me lo ha copiado a mí. Pero bueno, yo no todo lo que pongo aquí es mío. Algunas cosas también las he copiado, ¿vale? La información hay que transmitirla, no pasa nada. Pero esto último de la psicología sí que es mío. Entonces, vamos a analizar. Si el precio, ¿os acordáis de la subasta? Me da igual lo que sea, X, Coca-Cola, Telefónica, Eurodólar, Petróleo, una botella de agua en el desierto, lo que sea. Tenemos dos ejes, eje X, eje Y. Si, tiempo y precio, el instrumento sale a una determinada información baja y la gente, el precio sube, pues yo ya entiendo, para mí esto es información. Es información de que el precio, oye, está tirando para arriba y de que aquí ha habido un interés, alguien ha dicho, oye, mira, que esto me parece barato, esto me parece barato, ¿no? Y vuelve a rebotar y digo, pues otra vez, cada vez parece más barato antes, ¿no? Pero estoy pensando en la psicología, me da igual que sea Coca-Cola, que sea Telefónica, que sea el instrumento, que sea. Estoy pensando en la psicología de lo que representa esto. Y vamos al mercado un momentito y vamos a ver, por ejemplo, análisis interesante para que aprendamos algo todos. De análisis técnico, ya sabemos que se mueven tendencias. La velocidad a la que se mueve, todo eso es psicología. Perdonad, que he puesto una orden aquí. Ayer, el precio hace así. ¿Y qué pasa? Que eso es un empuje, hay realmente un interés. Eso ha costado dinero para subir hasta ahí y te hace una resistencia. Porque ahí fue cuando el precio dijo, para Freddy, la puedes marcar en la mecha del máximo o puedes marcar un poquito el precio medio siguiente y el siguiente. Tienes dos maneras, por eso, como decía el otro chico, pues hay un margen de 10 pips. Vale, entonces, llega hasta ahí el precio. Yo no sé lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a suponer que no lo sabemos. Llega hasta ahí y se queda ahí. Y digo, vale, oye, después de una subida de 130 puntos, el precio no ha hecho casi retroceso. No ha bajado casi, ha bajado muy poco. Ha bajado 30. Esto es todo objetivo. No es subjetivo, está escrito ahí. No se puede negar que ha subido esta cantidad de pips, 140, que ha bajado 40, 50, 60. Puedes dividir y decir, vale, pues ha bajado solo una tercera parte o una cuarta parte. Por lo tanto, te puede dar fortaleza ya eso. No solo eso, es que el precio se está aceptando en esa zona. Es decir, no tiene miedo. Para los participantes les parece un precio adecuado. No les parece un precio muy caro. Porque si fuera caro, lo venderían y rompería. Entonces, eso me da información de que hay fortaleza. De que la psicología detrás del precio es lo que me importa. No tanto el precio, sino lo que simboliza. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque ha habido mucha gente que ha puesto dinero, que lo ha metido al alza, y luego no tienen miedo de que baje. Luego han comprado más. Y hoy, resultado, otra vez, otro impulso. Sacan el 1,30, pillan un montón de gente que se ha pillado los dedos, y así todo el día. O sea, ese es el objetivo del mercado, ¿vale? La psicología. Por lo tanto, analizando soporte y resistencia, decirme un instrumento, el que sea, y lo analizo con vosotros de izquierda a derecha, para que veáis un poco el razonamiento. Venga, decirme un instrumento, el que sea. José Javier dice, saludos, Carlos, ya llegué tarde. ¿Me podrías ayudar, por favor, con el ATR? Gracias, mil. No sé qué problema tienes con el ATR. Joaquín dice, Carlos, pero al final todo depende del que está delante de la pantalla, ya sea operando, programando robots, al final lo importante es la persona, su mente, la psicología. Claro, porque si yo tengo un robot, un sistema automático, ha sido una persona la que lo ha programado, y esa persona habrá estudiado análisis técnico, cuantitativo, lo que sea. Si un banco hace operaciones, esas operaciones también las hace una persona, que está en el banco. Si un fondo de inversión compra o vende, pues eso ha sido porque el departamento de analistas del fondo de inversión ha llegado a la conclusión de que quiere comprar y vender. O sea, al final son empresas. ¿Vale? De acuerdo, euro, pound, me gusta. Pound, dólar, vale, euro, pero el euro en general, euro, pound, me gusta. Vale, voy a intentar ir a un marco temporal amplio, no mirar mucho lo que pase, para que sea lo más neutral posible, no saber lo que pasa. Vale, entonces, ahora estamos aquí, yo veo esto, y es lo único que veo, y ya de momento lo primero que llama mi atención es que el precio pierde valor, pero encuentra un punto, el 0,5678, en el cual encuentra un rebote. El precio está ahora mismo aquí, en la última vela. Y ahora encuentra otro rebote aquí, y ya empiezo a ver esto, los máximos y los mínimos, es lo primero que siempre me fijo. Y veo que empieza a bajar, no llega a tocar el mínimo, rompe el máximo siguiente, y una cosa que pudo generar mucha emoción, al final, ¿qué pasa? Que yo miro a la izquierda, se repite el patrón, pienso, oye, si alguien vendió aquí y ganó dinero, la próxima vez que lleguemos ahí, pues a lo mejor quiere vender otra vez para ganar dinero. Porque la gente repite los mismos comportamientos, por eso funciona el análisis técnico. Entonces yo estoy todo el rato comparando el histórico, dónde me encuentro, máximos y mínimos, cuál es la tendencia principal, cómo está el precio, y eso no es difícil, lo vas entrenando, ¿de acuerdo? Estoy aquí, entonces para mí aquí, ¿qué pasa? Pues oye, mira, si rompe el 64,24 al alza, genial, puede ser una oportunidad de compra. Ah, que aquí hay un pequeño impulso también, pues oye, puedo tirar un Fibonacci, en el 61,74 es un soporte, es una zona que por, por, sabemos que Fibonacci funciona, no voy a entrar ahora por el, por qué funciona, bueno, sí, funciona porque mucha gente lo usa, lo pone, y entonces se hace realidad, nada más, por la psicología. Si rebota ahí, vale, lo ha roto, quito Fibonacci, solo para hacer máximos y mínimos, sigo avanzando, por ahora no hago nada, solo estoy analizando, hace otro mínimo, ¿qué pasa? Que yo ya empiezo a ver un patrón de que hay mínimos y máximos ascendentes, por lo tanto me da información de que, oye, esto puede romper el 64, estamos hablando del 2001, yo aquí no estaba haciendo trading y no me acuerdo lo que hizo el euro dólar en esta época, no me acuerdo, no lo sé. Un saludo, John, ¿vale? Nos manda un saludo desde Perú. Ahora te contesto, ¿vale, Luis? Ya, al final Felipe ha hablado del Fibonacci, es que ya sabes cómo es esto, la costumbre. ¿Qué pasa? Que yo ya, chicos, aquí estoy en análisis técnico, estoy viendo el pasado para identificar cuál es la tendencia principal, para identificar si, digamos, que el instrumento está en tendencia o está en lateral, dónde están mis soportes y resistencias, dónde están los compradores y vendedores, es mi trabajo del análisis técnico siempre. Se aproxima, se aproxima, no, otra vez hace un mínimo, yo no hago nada, solo estoy haciendo el análisis, no sé lo que va a pasar, se aproxima y un mínimo, otro soporte, si este soporte es roto con éxito, puede dar precios menores. Lo ha tocado, lo ha roto, pero se ha vuelto a poner por encima, entonces puede rebotar, porque yo miro a la izquierda, puede pasar cualquier cosa ahí, pero la cuestión es que es un punto que a mí me gusta porque o rebota para arriba o te hace la rotura, la baja, no creo que se vaya a quedar ahí en el 0,60. ¿Cuál es el resultado? Rebota un poquito, estoy en semanal, se le puede sacar aquí 200 pips, no está mal, rebota y repito otra vez el comportamiento de la izquierda, genial, fantástico, pero veo que los máximos están descendiendo otra vez y se está generando una especie de triángulo, veo que los precios cada vez no son capaces de abrir más rango, por lo tanto eso me genera indecisión, no hay decisión, sigo avanzando, estoy en semanal, rompe el triángulo a lanza, rompe la resistencia, pero no hay continuación, es una trampa, así es como funciona el mercado, tenéis que estar pensando todo el rato en que aquí ha habido un número muy grande de compradores, pero ha habido más vendedores que compradores y luego les han ganado la partida, ¿vale? Entonces al final la oferta y la demanda, el estudio de la psicología, de los soportes y resistencias es lo que manda. Los precios donde, las zonas donde el precio ha tenido problemas de avanzar son zonas que la gente va a estar atento, igual los precios donde ha rebotado a la baja son zonas donde la gente va a estar atento, porque eso es lo más importante, lo más visual, son zonas donde la gente entra, sale, pone el stop loss, pone el take profit, etc. Entonces eso es lo que hay que analizar, ¿vale? Los máximos, los mínimos, cómo se mueve el precio, la psicología que hay detrás, la velocidad, etc. Y con esto finalizamos nuestra sesión de introducción al análisis técnico. Ya deberíais de saber cómo se define una tendencia, cómo analizar una tendencia, cómo saber si la tendencia ha cambiado una vez que haya roto la estructura, cómo identificar soporte y resistencia, por qué funciona el análisis técnico, la psicología que hay detrás y sobre todo, y tener muy claro, las limitaciones que tiene. Debemos entender las fortalezas y debilidades. No porque tengas un patrón de análisis técnico puedes llegar y jugarte tus ahorros, porque hay una resistencia, porque hay una línea de tendencia, porque te lo ha dicho quien sea, porque te dan una señal gratis, o sea, vale. Eso es lo que tenéis que entender al final. Las debilidades y las fortalezas. Y que no hay nada 100%. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Es introducción, no podía extenderme demasiado. Quería sobre todo que entendierais lo que es el análisis técnico. Y luego ya... Luis Alfredo dice una pregunta. ¿Es cierto que algunos brokers que se encuentran en paraísos fiscales manipulan el mercado con el fin de que no ganes dinero? Yo no he visto tampoco un estudio científico, o un estudio policial, o de... O sea, no he visto... Pero seguro que puede haber algún caso. O sea, probablemente pueda haber algún caso. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Así que es muy importante que trabajéis con brokers regulados, como con el que trabajo yo. Que en este caso es Tickmill. Con el que trabajo es yo. Tickmill, ¿de acuerdo? Es el que patrocina, es el broker que tan amablemente y gentilmente patrocina estas sesiones para que todo el mundo pueda aprender. Vamos a dedicarle unos minutos. Tickmill es una empresa con triple regulación FCA, FSA y de Chipre. Tiene tres regulaciones, ¿vale? Y además tiene Bipro también, ha adquirido otros brokers. Bipro es de la CNMV. Está regulada en la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué significa? Que si tenéis un problema, la CNMV va a respaldaros. Que para conseguir esa regulación, Tickmill ha tenido que pasar unos estrictos controles de riesgo, de cuentas segregadas, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os aseguráis de hacer negocios con un broker que sea bueno, que tenga vuestros intereses en cuenta, ¿vale? Es el broker que yo recomiendo y con el que yo trabajo y con el que hago estas operaciones en vivo. ¿De acuerdo? Y el que patrocina estas sesiones. Tickmill, ¿vale? Si estáis dudando, no sabéis con quién empezar, adelante. Este es vuestro broker. Tiene una cuenta de bienvenida que está muy bien y podéis probar. Manuel dice, si dibujo una línea de tendencia sobre picos y máximos, resulta que dicha línea no acierta a tocar todos los máximos, puesto que la tendencia no es homogénea, es más bien un poco curvada. ¿Cómo trazas la línea? Pues ese es el problema, Manuel, de las líneas de tendencia. Que ves, no toca aquí no sé qué. Entonces, para mí son más bien como pequeñas indicaciones. Pero nunca voy a tomar una decisión de trading basándome en una línea de tendencia. Por lo menos yo. ¿Vale? Porque no es tan objetivo como un soporte y resistencia. Los triángulos, Freddy... Estos triángulos, aquí no hay tendencia. Es que aquí, ¿qué tendencia hay aquí? Si el precio se comprime, la tendencia es ir al precio medio. Si, de todas formas, tienes un triángulo de esta forma, el precio sube, empieza a hacer así. Vamos a hacerlo más exagerado para que se vea mejor. Esto sería un triángulo, claramente. El precio viene de tendencia alcista detrás. Si rompe aquí, sería un cambio de tendencia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora, ya sabéis un poquito. Walter, te lo vuelves a poner en diferido. Rey también, que se lo vuelva a poner en diferido porque está interesante. Si quiere, ¿eh? Obviamente. Vale, buen webinar. Gracias, Chema. Carlos, no te preocupes. En breve te ponen un contrato de un millón de dólares al lado del café. Los espías. Ja, ja. Me da igual. El dinero es importante, pero tampoco es que sea lo más importante en mi vida. O sea, es importante porque vivimos en una sociedad capitalista, pero me importa también estar tranquilo, estar feliz con lo que hago, que me guste lo que hago. Eso también es importante. Otra, otra. Ja, ja, dice Freddy. ¿Cómo saber si el precio va cansado? Uf, muchas preguntas. ¿Operas la sesión de Londres por temas horarios o porque crees que es el mejor horario para operar? Buena pregunta. Franco. Me dijeron eso de ta, ta, ta. Olvídate de ese. Yo no operaría Luis Alfredo Opciones, la verdad. Sal de ahí, sinceramente. Pero bueno. Trabajo con la estadística, con las probabilidades. Vale. Franco. Opero la sesión de Londres porque es la probabilidad. Porque es cuando todo el mundo está sentado. Es cuando abre el banco. Es cuando estamos todos. Piensa en eso. ¿Vale? Muy bien. Probablemente que esté por allí Julius. Probablemente que sí. Muy pronto operaré con Tickmill. Dice John. Me alegro, John. Pues nada. Adelante. Ábrete la cuenta. Que nadie te coma el tarro. Ábrete la por ti mismo. No necesitas a nadie. Ni siquiera yo. Lo haces tú solo. No necesitas a nadie. ¿Vale? Freddy. Es una señal. Lo es. Buenísimo. Dice Carlos. Muchas gracias. Vale. Pues entonces voy a proceder a cerrar. Esto ha sido una introducción. Si queréis análisis técnico más avanzado. Sabéis que he hecho un montón. Todas las mañanas hago análisis. Así que si os ha gustado. Mañana a las 9 y media. Café y mercados como siempre. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. En esta pequeña introducción de análisis técnico. Espero que os haya gustado. Es muy importante que entendáis estos conceptos. Y la base que conforman el futuro de vuestros análisis. De lo que vais a operar. ¿Vale? Gracias Carlos. Dice Vincenzo. Me motivo más a seguir el camino de un trader. Muy bien. Gracias a todos. Chicos y chicas. No voy a gastar más tiempo. Freddy. Un placer. Eres un máquina. César. Dice Comentan mucho del Price Action. Enfocarme para eso. Hay que estudiar un poco todo. César. Pepe. Gracias amigo mío. Espero que se te hayan recuperado ya los tímpanos. De Black Label. Que me gusta ese guitarrista. Ese es bueno. Ese es bueno. El Zack. Se llama. Familia. Hasta mañana. Un beso y un abrazo a todos. Hablamos. ¿Vale? Hasta mañana. Tú si quieres un genio. Luis. Vosotros me hacéis grande. Yo también os quiero. Un besazo. Un abrazo. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.